Sergio Dawi, porque conversamos con el ex saxoponista de Patricio Rey y sus redonditos de ricotta sobre su último disco solista llamado Hackeados. Sergio, qué gusto estar contigo aquí de Dawi y los estrellados en representación y este material impresionante, recién estábamos hablando de lo que es Hackeados, mírenlo porque es impresionante la obra que han llevado adelante, contame un poco la historia de esto. Sí, yo la veo ahora y digo, es un poco romántico sacar un CD con todo esto, un librito de 24 páginas, etc. Pero la verdad que yo que vengo de otra generación, el tener una gráfica, el tener una foto, el tener un dibujo que complemente la música, todavía me pesa. Y como los gustos hay que hacerlos en vida, dijimos, a todo trapo. Y bueno, este es un disco que nos llevó unos años llegar al final y como el nombre lo dice, que es Hackeados, el que corona todas estas pequeñas historias de personajes de ficción, hackeados en el amor, en la suerte, en la esperanza, en la vida misma. Un poco completa esta posibilidad que tenemos de mostrar en un disco el trabajo de experimentación que vamos haciendo. Y tiene bastante de electrónica y, bueno, en uno de los temas tuvimos la suerte de contar con Miss Bolivia, que también aportó su cuota así, rapera. Lo vamos a hacer en el CAF, ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, en la calle Bustamante. El sábado 7 de octubre. Y bueno, como no tocamos mucho, siempre que tenemos estos encuentros son así... A lo grande. A lo grande y cálidos y muy disfrutables. Así que ojalá puedan acercarse a escuchar estos temas hackeados, que van a estar buenos. Que están buenos.